A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena el día Oye papá, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, 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 con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí Vente conmigo, sola conmigo Vente 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 conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es distinto, salva aquel que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla En la tela me raca y seguimos aquí Oye, papá, pues vamo' con mis amigas para el pájaro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wifi, así es que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le 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 gusta A mi me gusta ¡Suscríbete al canal!